La cabina deportiva presenta el destacado de la semana. Y vaya, nosotros ya lo estábamos dando que nos iba a dar la entrevista, pero Abel, siempre es un gusto tenerte aquí en la cabina deportiva, agradecerte por el tiempo, sabemos como mencionábamos, la agenda que que vienes manejando, así que es un gusto, ¿Cómo estás? Bienvenido a la cabina deportiva. Hola, este, Angie, hola, Edison, muchas gracias por, por este espacio, eh, pues nada, yo, me habían dicho que era las dos la entrevista, entonces dije, bueno, espero a las dos de la tarde, pero, por ahí me dijeron que eran las dos y media y estamos aquí, no, gracias, muchas gracias. Sí, bueno, también, eh, disculparnos por ese mal entendido, eh, saludando a toda tu gente, a la gente que te rodea, por acercarte también a los medios, que es algo sumamente importante para que más, eh, más personas te conozcan, sepas de Abel Auténtico en Mina, aunque poco a poco Abel ha venido dándonos muchas alegrías internacionalmente, estuvo ganando en Colombia, en México también, así, ¿Cómo te sientes, Abel, ya pensando en lo que será la disputa de este título latinoamericano en la ciudad, en el territorio mexicano, contra un gran rival también que se proyecta en el mundo del boxeo? Sí, este, estoy como siempre, antes de una pelea con muchas ansias, hay nervios y hay nervios, pero estoy ansioso, esperando que llegue el día, eh, me he estado preparando bien, hemos hecho un buen capamento con el equipo, esperamos que todas las cosas salgan en México como tenemos planificado, darle esa esa alegría al país de de poder este traer ese título acá a Ecuador y pues nada, disfrutar este todo de ese triunfo ya en México. Hola Abel, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues nosotros ya pensábamos que no ibas a venir, pero bueno, un momentito para estar conversando contigo, cuéntanos cómo han sido tus entrenamientos, sabíamos que como lo mencionaba la próxima semana, tal vez ibas a ir a la costa para entrenar nuevamente ahí, después de salir a México, cuéntanos cómo ha sido todo este proceso. Sí, este, hemos, hemos hecho entrenamiento en altura, eh, obviamente, Quito es altura, la verdad, hemos hecho entrenamiento en altura, y a, perdón, un momento, perdón, un momento, un momento. Tranquilo, no pasa nada Abel, y a todas las personas que están con nosotros a través de nuestro Facebook Live, siga compartiendo, siga comentando, dejándole sus preguntitas a Abel Mina también, de lo que será esta participación, el próximo diecinueve de junio, en México, en la cartelera, tributo a los Reyes, donde estará representando a nuestro país. Ahora sí, continúa Abel. Sí, le mencionaba a Angie que me hizo la pregunta, este, que estábamos haciendo, hemos hecho entrenamiento en altura, no, hemos ido a, al teleférico, en la parte más alta, cuatro, cuatro mil grados, este, sobre el mar, entonces, creo que es una, una gran preparación, pienso yo que es un buen campamento que se ha realizado, se sigue realizando, pero con falta, este, la semana que viene nos vamos para la costa, este, esta es la planificación que tiene el equipo, y queremos llegar allá a México de excelente manera, este, que no haya excusa en el momento de, de la pelea, sino que es ir a, a México, dar espectáculo, y ganar, que es lo de México, pues, este, hacemos historia, porque es una cartelera a nivel internacional muy conocida, por lo que va a estar, este, la leyenda Julio César Chávez, y entonces queremos ir allá y aprovechar ese momento. Realmente es espectacular, y yo quería hacer énfasis en ese tema de la cartelera, cómo se contactaron contigo, cómo hicieron también pactar esta pelea, sobre todo por el título latinoamericano, porque es algo realmente importante. Estaba en tus planes, quizás, ya te habían comentado eso antes, o llegó de sorpresa esta pelea. Este, no, sí, ya la preparación viene ya que tres, cuatro meses atrás, los títulos, antes, anteriormente eran dos títulos, uno de la Organización Mundial de Boxeo, y el otro era del, este, de la Federación Internacional de Boxeo, entonces, se cayó uno de la Federación Internacional, pero quedó el de la Organización Mundial de Boxeo, un título muy importante. Se venían corriendo la fecha, por la misma excusa de siempre, desde que inició la pandemia, este, no se ha podido realizar cartelera con normalidad, pero bueno, al final, este, nos dijeron que estaba probable que se dé en la cartelera de Julio César Chávez la pelea, entonces nosotros nos alegramos, con el equipo nos pusimos contentos, porque sabemos que vamos a estar en el ojo de la prensa internacional, entonces, de las promotoras internacionales. Dijimos, con mucho gusto, nos prepararemos bien para ir a México, dar espectáculo, vuelvo y repito, que le, este, y traer el título, lo importante es ganar, es ir a México y ganar, y para eso nos estamos preparando. Bueno, Abel, justo sabemos que, bueno, ya tenías un tiempo previo para la preparación, pero cómo ha reaccionado, no sé, tu familia, las personas de tu alrededor, la gente que te apoya, porque igual ya hemos visto también que ha aumentado el apoyo de las marcas, entonces, cómo te has sentido también, después de, ya ir cosechando cada vez más, más títulos y éxito. Sí, este, pues la familia contento, como ustedes saben, yo soy de Puerto Quito, no solamente mi familia, en Puerto Quito, la gente de allá que me conoce, pues, está pendiente, está siempre preguntando, habían visto la publicación de la entrevista que iba a tener con ustedes, me consultaban, este, hace una hora si iba a ser en vivo, entonces, la gente ya está muy emocionada, pues, esperando el momento de que Abel Mina vaya a México y lo represente como lo ha venido haciendo, y de ahí, pues, nada, gracias a Dios padre y Dios madre, Angie mencionaba que se han venido sumando muchas marcas, y es verdad, poca, este, poco a poco las empresas están confiando en el proyecto de Abel Mina, y eso es bueno, es bueno, se ve que el trabajo que se está realizando es muy bueno, y eso queremos seguir con este paso, queremos seguir a sí mismos de firme para conseguir el objetivo principal, que son los títulos mundiales. Angie topa un tema realmente importante, que es el apoyo de las marcas, el apoyo que los deportistas necesitan, más allá del aspecto emocional, de sentir el apoyo en la gente, también necesitan apoyos en temas económicos para salir a pelear internacionalmente, salir de la zona de confort también, para llevarse a lo más alto, porque uno quizás peleando solo en el Ecuador no puede conseguir muchas cosas, sino saliendo al exterior, buscando peleas, haciéndote conocer, como tú decías, Abel, y es algo especial y grato para nosotros, porque Abel lo hemos tenido aquí ya varias veces, tanto en Facebook Live, en Instagram, en Instagram Live también lo hemos tenido, y hemos visto como cada vez más recibe el apoyo de estas marcas, de las empresas, entonces es algo grato para nosotros, en lo personal, ver cómo cada vez hay más apoyo para los deportistas, cada vez hay más gente que se suma, pese a que va a haber un millón de inconvenientes quizás en toda esta trayectoria por temas de la pandemia, pero vemos este apoyo y felicitar también a todas las marcas que están detrás, tú y Abel, que siguen tu camino, que te están apoyando en esta en esta, en este camino, en búsqueda de títulos internacionales, ¿cómo sientes la presión ahora de tener más marcas atrás tuyo, marcas que confían en ti, que han visto tu trabajo, que han visto también cómo los dejas en alto en algunas carteleras, entonces, ¿cómo te sientes en aspectos de esa presión que puedas sentir ya, al sentir más respaldo tanto económico como en lo físico y en lo anímico? Este sí, primero lo de la marca, este Eduardo Taipanta, usted lo conoce, es el representante mío, ha hecho un buen trabajo, una buena labor hasta ahora, en conseguir este marca para que este podamos, bueno, hablando de lo personal, para que yo pueda dedicarme al al cien por cien en mi carrera, que es el boxeo, pues te mencionaban que más que nada acá en el país es muy difícil que un boxeador pueda vivir únicamente este deporte, por lo complicado que de lo que es mismo en lo económico, pero hasta ahora Abel Mina lo está viviendo y eso es gracias al trabajo de equipo, gracias a Eduardo, y pues nada, las marcas saben que han confiado en un buen deportista como es Abel Mina, yo hasta a raíz del tiempo saben que Abel Mina está haciendo las cosas bien, este ha dejado el nombre del país en alto, lo hizo en México el año anterior y en este año en febrero también en Colombia, entonces ellos confían y yo también confío más que nada en mis cualidades para que este 19 de junio ir a México y de la misma manera alzar la bandera ecuatoriana allá en México, se lo hizo una vez, es posible hacerlo otra vez y en esta segunda vez que se va a México es más importante por la, por lo que está en juego, el título, entonces esperamos que después de esta pelea en México obviamente ganando, siempre estoy mentalizado en ganar y pues nada, se sigan abriendo las puertas a nivel nacional y a nivel internacional que es importante. A todas las personas también decirles que estén pendientes de nuestras redes sociales con los resultados también y más novedades que siempre estamos al pendiente de Abel Mina y bueno también de otros deportistas, yo te quiero preguntar en tu autocrítica, cómo la analizas al rival, no sé si es que, en qué aspectos has puesto tú, tu cambio que te falta mejorar para ya llegar a este objetivo como tú mencionas que siempre estás mentalizado en ganar. Este sí, el rival es duro, siempre yo digo si es un rival mexicano hay que tenerle cuidado, no hay que subestimar, a ningún rival se subestima, si es mexicano hablando hablando vocísticamente, mucho, mucho peor, o sea, no hay que subestimar al rival. Damián Sosa es un rival que va siempre adelante, siempre adelante tengo, yo y el equipo tenemos este, un plan táctico, técnico táctico, por el cual queremos trabajar, queremos llevar la pelea y así queremos ir allá y marcar puntos, la cuestión es marcar puntos round tras round, ir puntuando e ir ganando los rounds que es importante y sacarlo a él de la jugada, hemos visto, hemos analizado y creemos que la manera, una de las maneras para poder ganar y poder traer este triunfo acá es sacarlo a Sosa desde la jugada, o sea, ser yo el protagonista del ring esa noche, ser yo el que, aunque él es el local, yo puedo sentirme como si yo fuera el local, entonces eso hemos hablado con el equipo y estamos trabajando eso en el gimnasio. La gente, les invitamos a que sigan compartiendo, a toda la gente que nos visita de Puerto Quito también, que a nosotros igual manera nos preguntaban si iba a ser en vivo o no, entonces esta entrevista es netamente en vivo, ya saben nuestros programas todos los días lunes y viernes a partir de las 14 horas. Aquí Diego Esteban te dice, un gran deportista, Abel, muchos éxitos y creo que la fanaticada también es algo importante, cada vez más se suman al boxeo, hemos visto el apoyo en muchas publicaciones que nosotros hacemos de los boxeadores que han partido de nuestro país, que últimamente también están saliendo y buscando nuevas oportunidades. Ahora, ¿qué podríamos esperar de esta pelea, Abel? Sabemos que eres realmente un estilista y yo me quedaba con los comentarios que te hacían en la pelea que tuviste en Colombia, que se quedaron asombrados de tu poderío y de lo buen técnico que eres, o sea, que los golpes los mandas directos y en las zonas que hacen daño y es como que no desperdicias los golpes. ¿Cuánto has mejorado en ese aspecto, en seguir evolucionando en este mundo de boxeo? Y sobre todo, saber que si vas a tierra mexicana también quizás la decisión no te vaya a favorecer, como sabemos cómo son estos temas de los jueces y de las visiones que se tienen en el boxeo. Entonces, ¿cómo ves tu mejoría a lo largo de este último año, donde hemos visto que has cosechado dos victorias importantes, una en México y otra en Colombia, como ya lo decíamos? Sí, antes de eso, pues nada, agradecer a toda la persona que está tan pendiente, que escribe, que me dan sus ánimos, muchísimas gracias, la verdad, que me saludan cuando yo voy de camino al entrenamiento, muchísimas gracias a todos ustedes. Pues nada, sí tiene ese punto muy importante, no soy el local, allá en México no soy el local, pero mi boxeo va a ser el mismo, hemos cambiado algunas cosas, la verdad, sabemos que tenemos que conectar golpes exactos, golpes precisos, que los jueces árbitros tengan la valentía de marcar como punto para que todo salga a favor mío. Es un poquito complicado, pero eso se va a lograr, sí, mijote, en ese momento. Entonces, eso se va a lograr con el trabajo y todo eso, y pues esperemos hacer la cosa bien, he mejorado en fuerza, he mejorado en rapidez, mi calidad boxística sigue ahí mismo, entonces esperamos seguir así. A ver, ya para irnos despidiendo nuevamente, invítale a la gente, darnos a conocer también cuándo será, qué hora será la pelea, también por dónde podrá ver y seguirte todos los pasos, y bueno, pues para que estén pendientes, ¿no? Ustedes saben que me pueden encontrar en Facebook como Abel Mina, en Instagram como abelmina.autenti, estoy subiendo videos de mi preparación, estamos subiendo imágenes de cómo nos hemos venido preparando estos meses, y esperamos que sigan pendientes, esperamos, la verdad, espero a Abel Mina, Autenti Mina hacer todo lo posible, para darles alegría a ustedes ese 19 de junio, en tierra azteca. ¿Por dónde se podrá ver la pelea, mi estimado Abel, para que toda la gente también comience a hacer los planes ese 19 de junio, para estar atento, y pegado a la pantalla, lo que podría ser otro título en el boxeo para nuestro país, después también de lo que ha hecho Carlitos Góngara, que nos ha brindado una gran satisfacción saber que sigue siendo el rey de lo supermediano, entonces podríamos tener este próximo 19, un campeón en boxeo también a nivel internacional, Abel. Sí, este, pues nada, va a ser este un pago por, por ver, un pago por ver, este, este, el preview, entonces, el lugar exactamente por donde ya que estén pendientes esa noche dentro de la cartelera y que estén pendientes de la hora de que Abel Autento y Milna vaya a entrar al cuadrilátero, entonces vamos a seguir subiendo videos del pesaje un día previo o el pesaje a la pelea y todo, vamos a seguir informándoles detalle a detalle este, el, de lo que, de la llegada a México y todo. Excelente, Abel, realmente hay que estar atentos a las redes sociales de igual manera en la cabina deportiva para, para estar con todas las novedades de lo que puede ser esta lucha por el, esta pelea por el título de Abel Autento y Milna. No, 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 no Gracias por ver el video.